Me parece que lo vi atrás a Martín Sabatella. ¿Estás ahí Martín? Sí. Tu reflexión, a ver. Bueno, muchas de las cosas que se dijeron acá es lo que venimos diciendo durante todo el día y lo que sufrimos durante toda esta jornada. Profundo dolor, angustia, tristeza de la pérdida profunda. Hay una sensación de un profundo vacío, porque también es profunda la huella que deja Néstor Kirchner en esta historia política de los últimos años. Y me parece que hay algo común que flota en las opiniones, que es ese rasgo profundo de haber recuperado la política con fuerza. Que la política vuelva a convocar, la política vuelva a entusiasmar, que la política vuelva a enamorar, que la política vuelva a estar en el centro del dispositivo democrático, interpelando el poder, la política corriendo y empujando la frontera de lo posible. Y esto creo que es lo que ha permitido entonces que muchísimos, como hoy en la plaza, como acá, que vienen de distintas tradiciones y culturas políticas también, nos podamos encontrar en la defensa de eso, en la defensa de ese rumbo y en la defensa de esa recuperación profunda de un camino distinto que permitió recuperar el rol del Estado, el valor de lo público, la mirada de integración regional, la perspectiva de derechos humanos, estas cosas que son esos rasgos de identidad y estos rasgos, insisto, profundos. Por eso creo que acá hay un profundo dolor, también alegría, como decía Daniel, y compromiso. Y por supuesto también es estar presente para acompañar a la familia, para acompañar a la Presidenta, en este día terrible, pero también es un compromiso y un acompañamiento para adelante, en la continuidad, profundización de este rumbo que hace a la construcción de una democracia para todos y todas y no para una parte. Muchas gracias, Martín. Estabas hablando, hablabas del pensamiento diverso, de los matices, y está Julio Raffo también allí atrás tuyo, y sería interesante escucharte, Julio. Gracias, bueno, es hora del dolor y la evocación, el dolor de la familia, sus amigos inmediatos, sus colaboradores, los miles y miles de argentinos que en este momento se sienten desamparados o con la pérdida, no desamparados totalmente, pero la pérdida de quien encarnaba sus mejores ilusiones. Yo quiero recordar aquí que mi abuelo, en el momento en que sentía morir, llamó a sus hijos y les dijo, les dio una orden, una palabra de orden, hay que cultivar el recuerdo y no el dolor. Y yo sé que eso es difícil en los primeros momentos, pero para cultivar el recuerdo, quiero recordar aquí al Kirchner que simbolizó ante la sociedad argentina el parar el menemismo y la degradación de lo que el menemismo significaba en aquella elección. El que supo terminar con la ley de obediencia de vida y punto final, el que supo colocar a la Argentina en el camino latinoamericano, como ya se ha dicho, y enfrentar al ALBA, el que supo renovar la corte con una energía que no creo que otro hubiera sido capaz de hacerlo con esa forma terminante. Y en eso tenemos nosotros, mis compañeros, un dolor propio. Compartimos el dolor de los compañeros políticos de Kirchner y sentimos un dolor propio por la pérdida del hombre que supo encarnar, proponer y realizar las cosas que he mencionado. Muchísimas gracias. Vamos a venir por acá. Atrás tuyo, Estela, atrás tuyo, me parece que está Rita... Hola, Rita Cortés, ¿tenés micrófono, Rita, allí? No, todo ya se ha dicho, o casi todo se ha dicho, lo que sí he pasado hoy por diferentes estados. Primero por un estado de profunda tristeza, primero por un estado de pasmo de no poder entender qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, bueno, sabemos que morir es una costumbre que sabe tener la gente, ¿no? Como decía Borges. Y entonces, y después tuve mucho miedo, tuve mucho miedo. Y ya se me fue el miedo. Y en eso me siento muy conmocionada, justamente por eso, porque se me fue el miedo cuando vi esa plaza llena de gente, cuando veo lo que está pasando hoy en este estudio, que veo tantos compañeros míos que me enorgullezco, porque cuando los veo, me veo. Y realmente siento que hemos perdido, sí, a una figura fundamental de la historia argentina que ha dignificado, que a mí personalmente me ha dignificado como argentina, que ha dignificado a Latinoamérica y que, como muy bien dijo Feynman, nos deja una presidenta que nos enorgullece y que cada vez que la escucho me siento más argentina, más aplaudiéndola y que sepa que absolutamente no, jamás, ya, va a estar sola, nunca más, porque está con todos nosotros. Y hay algo también que quiero agradecer, que es a 678, que ha ayudado muchísimo a abrir los ojos a mucha gente, a muchísima más gente de la justicia de la gente. Gracias.